Vení, corazón, vení, vení, más cerca de mí. Ven a acariciarme, ven a acompañarme, ven a acariciarme, ven a acompañarme, ven a acariciarme, ven a acompañarme, que yo te digo, como aquella tarde que quería, como la siguiente... ¡Hola, señorita! Este ya es el quinto domicilio que has pedido esta noche, ¿no? Me tienes subiendo y bajando las escaleras de tu edificio. Pues mejor así, porque haces ejercicio, ¿no? Bueno, pero este es el último que te puedo traer, porque tengo un montón de tareas que hacer y me toca regresarme temprano a la casa. Hijo, vente, para que tome una graciosa conmigo, ¿está? 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 ¿Entra? ¿Cómo te vas a ir así? ¡Bien! Maduca, eso llega a las casas y no entra. A sentarte, ve. Gracias. Yo imaginé que ibas a descansar. Sí. Estás como nervioso. ¿Te pasa algo? ¿Nervioso yo? Hombre, nada. Tú dices, bien. Por ejemplo, cuéntame cómo te fue el trabajo hoy. Bien, pues normal. No pasó nada raro, exceptuando tu llamada cada media hora pidiendo un domicilio. Y pues por la mañana mi mamá me metió una retacada. Tú sabes cómo son las mamás regañándome. Pero como en el colegio me fue bien, entonces se le olvidó y no me dijo nada. Pero igual me toca regresarme porque tengo muchas tareas. Déjame. Me cachetona, discúlpame tú, porque es que si me pasé de liso y eso, pero es que yo te voy a decir la verdad. Yo te mandé a pedir ese poco de domicilio porque te quería ver a ti, porque la nevera la tengo full de comida y yo no necesito nada de eso. La verdad es que desde ese día que bailamos yo no te olvido. Pero no te tienes por qué disculpar. Yo también estaba loca por ponerte a ver. ¿En serio? Desde el link que te vi brillaban tus pupilas como chispitas de oro, como gotas de cerebro en noches de luna clara. Desde el link que te vi brillaban tus pupilas como chispitas de oro. Desde el link que te vi brillaban tus pupilas como chispitas de oro, como gotas de cerebro en noches de luna clara. ¿Qué pasó? ¿Tú primera vez? Dios mío. Yo quiero que mi primera vez sea contigo y que seas mi primer toro, mi primero y el último porque no espero en ningún otro. Siste más bonita que mis universos y yo he sido la víctima de tu hermosura. Quisiera quedarme contigo hasta que amaneciera, pero no puedo hacerle eso a mi mamá. Me imagino. De todas maneras me toca irme para el barrio ahorita en un avión y eso. No en un avión grande, sino en unas avioneticas pequeñas que le llaman hay que echarte. Y soy miedoso para eso. Pero voy a pensar en ti para que se me quite el miedo. Ah, y eso sí, usted se va de aquí, pero no en taxi. Estoy hablando con mi chofer, con Ramiro, oíste. Ese peludo habla bastante, pero no se para igual, oíste. Te lleva. Dios mío, de ahora en adelante yo voy a hacer todo lo que tú quieras. ¿Seguro? Fuiste muy lindo y muy tierno. Líder eres tú, mi amor. Gracias por ser así conmigo. Chao.